de riesgo agropecuario. Lo que les quería contar principalmente, el eje que yo quería abordar antes de darle la palabra a Mariano desde los aspectos más técnicos, era una visión de lo que nosotros creemos que nuestros países están llamados a hacer en materia de riesgo. Nosotros estamos convencidos que nuestra región es, además de la responsabilidad que tiene como el resto del mundo, de mejorar la producción, de hacerla más sustentable, al mismo tiempo sabemos que no somos los principales formadores de los eventos que terminan generando la variabilidad climática y los efectos de cambio climático. Así que nuestra acción está llamada directamente a adaptarnos y a trabajar sobre la mitigación. Si bien tenemos que ser parte de la solución, sabemos que no están en nuestras manos completamente esa solución. Estamos trabajando junto con el CAS, mirada ahora de la próxima cumbre de sistemas alimentarios y con el mundo, perdón, se cortó el sonido, en fortalecer y trabajar y generar esfuerzos en materia de sustentabilidad. Pero al mismo tiempo estamos también convencidos de que nosotros tenemos que generar estos cambios en lo que tiene que ver con la adaptación. Y en eso, ¿qué estamos haciendo? Institucionalmente hemos juntado el OMEGA y el ORA en el Ministerio de Agricultura, eso creo que nos ha dado una nueva institucionalidad, algo que para nosotros es muy importante, tener una institucionalidad fuerte en materia de trabajar y el abordar desde el Ministerio la problemática del riesgo y la emergencia agropecuaria. Hemos fortalecido el Fondo de Emergencia Agropecuaria con la asistencia a la emergencia, unos 600 millones este año. Hacía mucho tiempo que el fondo venía estancado en los 500 millones. Esto lo dobla, un poco más del doble. Y además Mariano les va a contar cómo, además, con organismos mutilares, en este caso el Banco Mundial, abordamos desde el BID también la problemática desde el GIRSAR, básicamente en tres ejes que nos parecen sumamente importantes. Uno tiene que ver con el trabajo de generar instrumentos de transferencia de riesgo, generar mejor información y generar la infraestructura necesaria para la adaptación y la mitigación. En esto último yo quería hacer como un paréntesis y me parece que una aclaración. Nuestro Ministro de Agricultura habitualmente usa el concepto de equidad territorial. ¿Qué significa para nosotros equidad territorial? Significa que la mayoría de los problemas o de las variables críticas que nos atraviesan, pobreza, indigencia, distribución del ingreso, disparidad en género, problemas de niñez, institucionalidad, cuando uno las atraviesa por la variable espacial, por la variable territorio, se agravan, se agravan sustancialmente. O sea, hay una concomitancia entre esos problemas y dónde están esos problemas. Para nosotros es muy importante, por eso, trabajar en una mirada de competitividad sistémica y de manejo del riesgo en las economías regionales. Porque las economías regionales tienen dos cosas que para nosotros son muy importantes. Primero, en materia de vulnerabilidad de mercado, nos sacan de un problema que nosotros decimos, ayer lo hablábamos con Mariano, nuestra principal fortaleza a la vez es nuestra principal vulnerabilidad. Los dos complejos exportadores y una decena de países explican la mayor cantidad de generación de divisas por parte de nuestro país. Y eso nos genera vulnerabilidad desde la oferta, desde qué productos exportamos, y vulnerabilidad desde los destinos. Son muy pocos los destinos que compran la mayor parte de esa producción. Para diversificar y ser menos vulnerable en materia de ofrecer productos al mundo, y para tener mayor cantidad de destinos, nosotros sabemos que tenemos que diversificar y producir desde otros lugares, otro tipo de productos, y llegar a otros destinos. Y eso es importante en tanto vulnerabilidad de precios, vulnerabilidad climática, vulnerabilidad biológica o telúrica, que es lo que aborda nuestra ley de emergencia. Por eso, para nosotros es muy importante el tema de adaptación, es muy importante el trabajo que hace INTA en materia de desarrollar junto al sector privado nuevas variedades resistentes a la sequía o resistentes a eventos que pareciera que este cambio climático y la variabilidad climática nos vienen presentando como escenario futuro. Y es muy importante también este trabajo que está, que ahora va a entrar en detalle Mariano, que nosotros creemos que estamos abordando desde el GIRSAC. Finalmente, agradecerte, Carmelo, por el trabajo que FAO viene haciendo en la sistematización y en la apuesta en común de esta metodología. Para nosotros es muy importante para que entre los países podamos comparar en qué lugar estamos. Y también rescatar, yo rescato muchísimo el espacio del CAS, creo que es un espacio que hay que fortalecer mucho, muy mucho, porque es un espacio en donde la región aborda los desafíos que tiene en común hacia adelante. Digo, hay países que tenemos miradas distintas en esta región, que probablemente tengamos estrategias distintas a cómo abordarlo, a los problemas que tenemos a futuro, pero yo siempre los cisto a los países en la región a decir que los desafíos que tenemos por delante son los mismos. Y que es mucho más importante tener una mirada común que nos dé músculo político que tener aisladamente algunas intervenciones brillantes que nos hacen muy débiles y que generan aplausos que poco nos sirven. Así que ese era mi mensaje más político. Otra vez el agradecimiento a todos ustedes. Valorar muchísimo el trabajo institucional que tenemos en nuestro ministerio, no solo en la dirección de riesgo agropecuario, que es un equipo brillante con un profesionalismo enorme, ahí ya te estamos incluyendo a vos, Sandra, cuando decimos esto, sino también al resto de los organismos del ministerio, que debemos decir que cada día que tenemos interacción con algún equipo nos asombra su profesionalismo y su compromiso y su mirada sobre el futuro y la apuesta que hacen con la política pública argentina. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por darme la oportunidad de conversar hoy con ustedes aquí. Gracias, Ariel. Doy fe de la relevancia del CAS. Integro el grupo de gestión de riesgos desde que se creó. Y realmente es impresionante lo que nos ha servido tener este grupo dentro del área del Mercosur y compartir problemas y soluciones, ¿no? Y esta cooperación Sur-Sur fue muy, muy relevante para poder avanzar en todas estas cuestiones de gestión de riesgo y, bueno, tenemos problemas muy similares en los países del Mercosur. Así que compartir las soluciones realmente fue algo muy valioso. Gracias, Ariel, por tu intervención. Y, bueno, presento entonces a Mariano Quesada, director de Crisis y Asistencia Agropecuaria, que nos va a compartir su presentación. Bueno, muchas gracias Sandra, muchas gracias Favo, saludos y agradecimientos también a los que me precedieron y a quienes van a seguir en este webinar detrás mío. Saludando a todas y a todos los presentes también, los que están participando desde las distintas vías de conexión. Y, bueno, voy a compartir la presentación. Ustedes me dirán, Sandra, si se ve bien, para poder comenzar a analizar la gestión de datos y riesgos agropecuarios en Argentina. Desde la posición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, al cual represento. En primera instancia, queremos hacer una primera caracterización del sector agropecuario en Argentina. Después veremos cómo se compone ese sector agropecuario, quiénes son los productores que están dentro. Para después ver qué estamos haciendo desde el Estado Nacional y desde los estados provinciales, en materia de gestión de riesgo, de evaluación de riesgo, y cuáles son los pasos a seguir que tenemos en lo próximo, y en los cuales ya estamos trabajando. Bueno, en primer lugar, compartirle, como les decía, este sector que es de tanta relevancia a nivel nacional, que genera, como se ven en los cuadros, en el cuadro de bajo a la izquierda, el mayor saldo comercial en todos los sectores productivos del país, y el cual aporta dos de cada diez puestos de trabajo. Así como un peso de nueve de recaudación tributaria, es el 10% del PBI nacional, y, como planteaba el subsecretario, es nuestro principal aporte de divisas, ya que contempla el 60% de las exportaciones del país. Con respecto al aumento que tuvo el sector en los últimos 30 años, como se puede divisar en el cuadro inferior, en el gráfico inferior, se ha evolucionado tanto la superficie agrícola como su producción correspondiente, se ha casi triplicado, desde 1990 a la fecha, en tanto que actualmente estamos rondando los 130 millones de toneladas de producción de cereales y oleaginosas. Este sector es el principal, como les decíamos, de poder económico, el productor de cereales y oleaginosas, y ahí vemos cómo se complementan con el resto de los sectores agroindustriales en la Argentina, ¿no? El de alimentos, bebidas y tabaco, la producción ganadera y la industria de textil y curtidos, que es el que presenta un saldo negativo en el comercio exterior. Estos son todos datos del año 2018. Bueno, como decimos, el cereal y oleaginosas es el principal sector que aporta a la economía los ingresos de divisas que el país necesita. Pero, si analizamos el empleo, vemos que queda rezagado frente a otros sectores donde la necesidad de trabajadores rurales es mayor, ¿no? Como la carne y la lechería, las economías regionales, principalmente. Si analizamos datos del último censo nacional agropecuario del año 2018, el cual, vale la aclaración, tiene algunos faltantes, pero nos marca un poco la línea de en qué situación estamos, vemos que los estratos y las explotaciones agropecuarias que se encuentran por debajo de las 100 hectáreas contemplan un 50% de los productores del sector y que cuentan con escaso 2% de la superficie sembrada. Así vemos que en el otro extremo, productores y estaciones y explotaciones agropecuarias, perdón, de más de 10.000 hectáreas son el 1,3% del total de los productores y tienen casi el 60% de la superficie. Esto demuestra, entonces, que hay una concentración fuerte en las grandes empresas con el paso del tiempo, ya que en el censo de 1988 eran aproximadamente 420.000 explotaciones, se fueron reduciendo a 330.000 en el 2002 y hoy estamos alrededor de las 250.000 explotaciones totales. Y lo otro que queríamos aclarar en relación al sector rural y agropecuario es que la población rural viviendo dentro de las explotaciones así como los pequeños pueblos se redujeron de un 25% del total nacional alrededor de 1970 a 1980 a un actual 11% de la población total. Si vemos internamente la caracterización de los productores también todo contra el del censo nacional de la recubre de 2018 vemos que son principalmente varones que tienen una edad avanzada ya que más del 50% están por encima de los 55 años al analizar cuántos residen en la explotación agropecuaria se ve que de las 200 casi 12.000 personas humanas que no son empresas digamos dentro de las explotaciones agropecuarias un 45% reside en la explotación el acceso y la conectividad tanto en computadora como internet ronda el 35% solo el 22% tienen algún tipo de seguro y queremos remarcar que este seguro el que está hoy en el mercado argentino es principalmente concentrado en granizo y algún agravante como puede ser helada si vemos cuántos trabajan en los mercados de futuros y opciones para cobertura de riesgo de precios ronda el 5% del total de productores así como en la agricultura de precisión solamente el 4% y este 4% vamos a remarcar es el que está concentrado fundamentalmente en el sector oleaginoso y cerealero de exportación Mariano te quedan dos minutos bueno voy a apurar queríamos mostrar algunos datos de pérdidas y de impactos en el sector agropecuario y destaco que todos los datos son de fuentes externas al ministerio entonces eso es algo que en las filminas posteriores voy a hacer eje pero según un estudio del Banco Mundial del año 2016 en los 20 años anteriores hubo pérdidas en Argentina por 12.000 millones de dólares a causa de la fuerte sequía del 2008 y 2009 tuvimos una reducción de casi 59 millones de cabezas bovinas en el 2007 a menos de 50 millones en el 2012 estos son datos provenientes de Senasa de los stocks de Senasa de los anuarios en el mismo plazo también destacamos se redujo por ejemplo un 40% del stock bovino de la provincia de Río Negro también en este caso agravado por las erupciones volcánicas que hubo en ese periodo y según la bolsa de comercio de Buenos Aires la sequía del 2017 a 2018 redujo un 30% de la producción de soja y un 20% de la de maíz significando una pérdida de casi 6.000 millones de dólares esta fue una sequía intensa pero corta que se dio principalmente en el verano del año 2018 destacar el CAS y el FAO y la FAO como se dijo anteriormente en el apoyo a los países para el desarrollo de esta información y de la metodología el marco nacional de gestión de riesgos en Argentina quería presentarlo voy a ser rápido contemplamos principalmente dos leyes una que opera más sobre el área urbana y la protección civil es la ley de SINAGIR es el sistema nacional para la reducción de riesgos de desastre y la protección civil tiene una coordinación en manos de la jefatura del gabinete y una secretaría técnica ejecutiva en la Secretaría de Protección Civil de la Nación tiene un organigrama de trabajo muy correcto y muy bien planificado contemplando planes nacionales para la reducción que se hicieron ya por el 2018 y contempla hasta el año 2023 con planes operativos anuales de gestión integral de riesgo que se van adecuando cada año a los presupuestos y a las coyunturas a su vez tiene un sistema nacional de monitoreo de la emergencia el SINAME que es la pata operativa digamos gestionada por protección civil y cuenta también con el apoyo de dos instituciones de investigación y ciencia y tecnología una es el CENARIL que es el Centro Nacional para la Reducción de Riesgo y Desastre donde se pretende como una universidad de estudios para la reducción del riesgo y una red interinstitucional de los organismos de ciencia y tecnología es la red GIFSIP en los cuales articulan y se comunican los distintos ministerios e instituciones de ciencia y tecnología de la nación por el otro lado entonces en el sector exclusivamente agropecuario tenemos la ley de emergencia agropecuaria la 26.509 que opera dentro de nuestro ministerio y a nuestro cargo a cargo del subsecretario Edwin Martínez esta es una operatoria que nace desde el federalismo porque las emergencias se declaran primeramente en las provincias esos decretos son presentados a la nación para tratarlos en una comisión nacional donde existen representantes de los productores de las provincias afectadas y desde los distintos organismos de la nación que le competen e intervienen en la temática acá quiero destacar que las provincias al pedir sus emergencias remiten una información de daños y pérdidas vinculada a ese evento que es hoy nuestra fuente principal de esta información y que entendemos que puede ser mejorada sustancialmente con la aplicación de la metodología ya que en muchas ocasiones se utilizan estimaciones Mariano te pido que vayas cerrando perfecto bueno para cerrar el marco de gestión quería aclarar que ambas leyes la SINAGIR del año 2016 y la de emergencia del 2009 tienen como prioridades o llevan las prioridades del marco de Sendai en su aplicación acá bueno entonces para mostrarles un poco las áreas del Estado Nacional que generamos información están principalmente más vinculadas a lo que es monitoreo seguimiento y aviso de eventos entre ellos los productos de la Oficina de Riesgo Agropecuario así como la OMEGA la Oficina de Monitoreo de la Emergencia Agropecuaria y estamos mostrando abajo el sistema de alerta del Servicio Meteorológico Nacional pero como les decimos son seguimientos y monitoreos principalmente y el informe de sequía quiero decir que nace de un protocolo de sequía que existe en el marco de Girsit que presenté anteriormente con la interinstitucionalidad que se ve en los logos ahí arriba será rápido también acá este es el proyecto Girsar financiado por el Banco Mundial que ya introdujo el subsecretario presenta esos tres componentes y tiene como destinatarios principales a los agricultores familiares y pequeños y medianos productores que es como decía Ariel donde nosotros fortalecemos nuestras políticas para diversificar y heterogeneizar esta producción nacional que tan concentrada y tan vulnerable se encuentra lo más relevante integrar información y generar nuevos productos para la evaluación del riesgo trabajar en mesas agroclimáticas de la mano del INTA territoriales con todos los actores en territorio en el desarrollo de nuevos instrumentos para la transferencia de riesgos estamos trabajando en un piloto de seguro hortícola en los corones bonaerenses tanto en la plata como en el mar de plata y tenemos como eje la sistematización de la emergencia agropecuaria en la mejora de las bases de resoluciones y de productores afectados y dentro de este componente es donde pretendemos aplicar la metodología de FAO que hoy estamos lanzando como próximos pasos entonces y cierro rápido es avanzar con la metodología de FAO comenzando por eventos extremos en la aplicación de la emergencia trabajar como decía en estos espacios interinstitucionales territoriales que son las mesas agroclimáticas en articulación con los distintos actores del sector generar datos que sirvan para la toma de decisiones estratégicas identificando evaluando cuantificando el riesgo para después desarrollar herramientas y productos que permitan mitigarlo como le decía desarrollar esta información plataformas y productos desde la demanda de los usuarios que para nosotros son los gestores provinciales los productores y las aseguradoras y que la línea de las propuestas que hagamos y las acciones que hagamos vayan en línea con la adaptación al cambio climático como dijo el subsecretario y como final esta información también es relevante y está siendo requerida en el marco de Sendai para el reporte de cada país y hoy como país argentino lo tiene pendiente así que es un gran paso también al aplicar la metodología podamos contar con esta información para reportar a nivel internacional muchas gracias y dispensen por la por la escencia gracias este Mariano bueno un poco rápido pero creo que quedó claro que hay muchas acciones que está desarrollando la subsecretaría de coordinación política del ministerio y que todas estas acciones tienen una sinergia muy fuerte también con con lo que está desarrollando FAO y el Banco Mundial este a nivel de Latinoamérica gracias a continuación voy a invitar a voy a presentar al doctor Diego Pons que es este coordinador del proyecto prevención y evaluación de la emergencia y desastre agropecuario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria te invito Diego a que comiences tu presentación y también voy a ser muy dictadora con el tiempo perfecto pardo bueno pongo mi cronómetro de paso así no me paso bueno no sé si están viendo la presentación se ve bien perfectamente Álvaro gracias bueno primero que todo agradecerles la invitación para poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en este en el marco de la gestión de emergencias particularmente en un sector que es vital para la seguridad alimentaria del país como es el hortícola esta experiencia que les paso a contar hemos trabajado particularmente en lo que sería la región agroalimentaria central en lo que es el territorio cercano a la ciudad de Córdoba les cuento que el INTA no sé si se está viendo esta barra perdón paso bueno les cuento que el INTA tiene un proyecto el cual tiene como objetivo la gestión integral participativa del riesgo agropecuario que se ha planteado como objetivo generar herramientas protocolos y metodologías utilizando sensores remotos y sistemas de información geográfica articuladas territorialmente con el objetivo de tener áreas piloto donde podamos empezar a implementar sistemas de alerta temprana que luego esperamos replicar en el resto del país en el marco de este objetivo que plantea el proyecto es que trabajamos en un área piloto centrada en lo que decíamos en Córdoba este sistema en el cual hemos trabajado un sistema integrado y participativo que espera en el que trabajamos para desarrollar e implementar un sistema que integre información agroclimática económica para aportar en las diferentes instancias del seguimiento del ciclo productivo de los productores órticos es decir aportar herramientas para el monitoreo la alerta y la respuesta a eventos meteorológicos extremos esta zona particularmente en el centro de Córdoba es una zona vulnerable digamos a eventos meteorológicos extremos como son tormentas severas y granizo por lo cual la gestión de esta información espera aportar a la toma de decisiones a relevar esos impactos que muchas veces están invisibilizados en el sector artículo disminuir esas vulnerabilidades y sobre todo generar información para en el mediano plazo generar instrumentos de transferencia de riesgo y adaptación del cambio climático este proyecto se llevó si bien lo lideró el INTA estuvo integrado por organismos de ciencia y técnica en forma multidisciplinaria junto con organismos de gobiernos tanto provinciales como locales para a los productores en este caso la asociación de productores artículos de Córdoba financiado por lo que es la agencia de desarrollo económico en Córdoba dentro de este conjunto de instituciones se trabajó en forma interdisciplinaria decíamos en diferentes componentes esos componentes por un lado estaban relacionados con la generación y la gestión de información agroclimática que muchas veces se encuentra en formatos que no están cercanos a los productores nos pregunté muchas veces no saben cómo acceder a esa información y siquiera a veces que existe entonces tratamos de trabajar en la adaptación de esa información generar nuevas herramientas de monitoreo particularmente con el desarrollo de sensores con sensores remotos lo que son satélites geoestacionarios por el otro lado tenemos el otro componente territorial donde se fue necesario hacer un relevamiento de toda la región agroalimentaria para poder caracterizar y localizar las quintas esa información sirvió para la generación de índices de vulnerabilidad multidimensional a su vez para la caracterización de también los tipos de producción y demás toda esa información se gestiona y se integra en lo que Mariano presentó anteriormente como las mesas técnicas agroclimáticas esta es una herramienta que ya se usa en Centroamérica y ha mostrado ser muy útil para la gestión de información y la toma de decisiones por parte de los productores y en esa mesa participan además de los productores tomadores de decisiones a nivel de gobierno tanto provinciales como locales y organismos de ciencia técnica entonces esa retroalimentación entre las dimensiones por un lado la opción y adaptación de productos es decir se tiene una experiencia de usuario de si esos productos son útiles desde la que se generó el primer componente o no y se produce una adecuación y por el otro lado toda esa información que se integra en la mesa también sirve para por ejemplo la programación de prácticas elegir los cultivos para la próxima campaña y demás además estas mesas que decíamos están compuestas por técnicos actores territoriales productores y decisiones políticos sirve también para integrar y para poder relevar problemáticas que se dan en ese territorio particular que es la interfaz entre lo urbano y lo rural donde se dan problemáticas no solamente de exposición a eventos meteorológicos extremos sino otro tipo de vulnerabilidades por ejemplo en conflictos que se dan con el sector de los cultivos extensivos donde muchas veces los productores de artículos sufren la deriva de los agroquímicos y pérdida total de los productos también sufren el avance de la frontera urbana la organización y la falta de planificación territorial y todo esto se integra en estas mesas para poder tomar decisiones junto con los gobiernos locales que son los municipios además de lo que decíamos de las prácticas productivas y la evaluación de los daños les contaba que fue necesario hacer el relevamiento de toda esta área caracterizando a los productores estas son las dimensiones que se relevaron tanto lo productivo tecnológico lo social y la tenencia de tierra estas variables se integraron para generar índices de vulnerabilidad en este caso les muestro lo que es referente a granizo que muchas veces la percepción del productor bueno lo que ellos les hace más o menos vulnerables es tener más de granizo y pudimos ver que hay otras variables que también aportan a la resiliencia de ese productor como por ejemplo la diversidad de cultivos la dependencia de los insumos y sobre todo la tenencia de la tierra que es una barrera para la inversión digamos que pueden hacer de esos productores para tener alguna estrategia de adaptación entonces esos índices se mapearon en las localizadas georeferenciadas digamos cuando se caracterizó cada uno de esos productores de cada una de esas quintas bueno se utilizaron herramientas libres como es GoTourbox que es una herramienta donde uno puede generar formularios ad hoc ¿no? relevando las variables que uno cree que es relevante y esos índices posteriormente se comunicaron se legitimaron se conversaron con los productores mediante estrategias de juegos y estrategias de talleres personalizados en el contexto del COVID ¿no? hay que acordarse que esto lo desarrollamos durante el año pasado por lo cual estuvimos restringidos en la interacción con los productores por el contexto de la pandemia asimismo pensando en el poder escalar este tipo de herramientas implementamos el desarrollo de una de una aplicación en Android que la denominamos cosecheros esta aplicación tiene como objetivo poder tener relevamiento de los productores en cuanto al impacto de esos eventos meteorológicos extremos como asimismo generar una herramienta de doble vía ¿no? en el cual el productor además de explicar el daño que sufrió en forma particular georreferenciada y pormenorizada en cuanto a qué tipo de cultivo sufrió el daño o si ha sido producción animal producción vegetal o infraestructura también poder tener información relacionada a lo que hablábamos antes de los sensores remotos y la vulnerabilidad entonces en este contexto se generó un ecosistema de aplicaciones digitales ¿sí? en el cual por un lado se relevaba la vulnerabilidad teníamos monitoreo de las amenazas mediante sensores remotos en este caso utilizando principalmente satélites geostacionarios por lo cual hay un seguimiento dinámico de esa amenaza y esto se cruza en una plataforma que se llama Terrama2 que la ha implementado el INPE en Brasil y que sirve para la gestión de la información de sensores remotos de vectores en este caso la quinta y generar información y alertas personalizadas que se van a comunicar en el celular a su vez este celular decía que la aplicación sirve para tener información de estas amenazas mapeadas en el mismo celular y también información en la cual estamos explorando la aplicación de lo que serían las redes sociales para poder identificar caída de granizo principalmente en regiones donde como apoyo a esa notificación que hacen los productores utilizando las redes sociales como para ir cerrando es la última como para ir cerrando los aportes que hemos identificado en cuanto al uso de esta información espacial está relacionado en cuanto a la caracterización de la vulnerabilidad de estos establecimientos productivos y el monitoreo constante y dinámico de la amenaza lo cual hace que podamos tener una estimación y evaluación del riesgo en forma dinámica que aporta a una gestión de la emergencia más precisa y rápida y sobre todo a ir generando a su vez información espacializada y estandarizada de los impactos y la afectación por tipo de producción y en qué área esto nos parece que es bueno como el pilar para poder después gestionar políticas de desarrollo subsectorial y sobre todo pensar en alguna estrategia de adaptación al cambio climático que también se conversa en estas mesas que veníamos hablando anteriormente toda esta información de la disponibilidad de la información climática social y de los cultivos sirve para la toma de decisiones de los productores a si ves también nos sirve a la academia y a los que generamos información pensando en aportar a disminuir la vulnerabilidad de esos productores en cuanto a la calibración y validación de productos estos sistemas de alerta también generan espíritus colaborativos entre los productores y sobre todo nos pareció que el relevamiento de la producción permite visibilizar muchas veces y más en este sector que existe una informalidad marcada a muchos productores que están fuera de los registros y que muchas veces son afectados por eventos climáticos extremos y no acceden digamos no tienen posibilidad de acceder de la ayuda por parte del Estado así que bueno serían algunos puntos de la moraleja digamos de la experiencia que hemos tenido en este momento muchas gracias por su atención y quedamos atentos a preguntas gracias Diego no muy bien muy bien muy interesante esta experiencia que desarrolló el INTA y sobre todo muestra cómo aprovechar el potencial que tienen estas tecnologías y innovaciones digitales como la teledetección aplicadas en este caso a fortalecer sistemas para recolectar y reportar datos y para también transmitir la información a los productores así que realmente muy interesante la experiencia que tuvo el INTA bueno quiero comentarles que FAO ha puesto a disposición de manera gratuita dos cursos en línea para entender más sobre la metodología que viene impulsando para evaluar daños y pérdidas económicas por desastres en el sector agropecuario ocasionado por eventos de distinta magnitud y en todos los rubros agropecuarios o sea ya sea cultivos ganadería forestación pesca y acuicultura pueden acceder a estos cursos gratuitos que se tienen sobre el tema ingresando tanto a los códigos QR que están puestos en pantalla y en los links directos que están en la invitación que les cursamos vía correo electrónico o también en los enlaces en los chats de nuestras redes sociales en estos momentos el primer curso es un curso que se denomina introducción a la metodología para la evaluación de daños y pérdidas de la FAO es un curso muy breve solamente una hora está dirigido a todos a todos que estén interesados en los temas de desarrollo rural y agrícola y les va a permitir conocer cuáles las tendencias recientes en la ocurrencia de desastres cuál es el impacto sobre la agricultura y entender qué aborda exactamente la evaluación de daños y pérdidas económicas por desastres en la agricultura y cómo esos datos pueden sumar a los esfuerzos para reducir el riesgo responder emergencias y facilitar la reconstrucción con resiliencia del sector el segundo curso se denomina cómo usar la metodología de la FAO para calcular daños y pérdidas es un curso extremadamente práctico de tres horas insisto está online o sea que ustedes lo pueden realizar en el tiempo que dispongan y está dirigido a quienes deseen conocer el detalle de la metodología y enseña de una manera muy didáctica paso a paso cómo aplicarla y cómo poder montar un sistema nacional de evaluación de daños y pérdidas y cómo vincular este sistema con el reporte ante marcos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible los invitamos a tomar estos cursos nos parecen muy interesantes y obviamente cuanto mayor cantidad de gente dentro de Argentina pueda comprender esta metodología creo que vamos a lograr avanzar más rápido en una sistematización de daños y pérdidas para el sector en nuestro país vamos a pasar a una ronda de preguntas les cuento que tuvimos 300 conectados en las redes sociales lo cual ha sido una participación realmente muy importante y bueno les voy a transmitir a los panelistas algunas de las preguntas tenemos poco tiempo así que les pido por favor que tratemos de ser lo más breve posible bueno en relación a una pregunta para el señor Carmelo Gallardo dice ¿qué rol puede tener la gestión de datos de impacto de desastres en la seguridad alimentaria y en la generación de alianzas público-privadas para abordar estos impactos? respondo ya o vas a mencionar las sí por favor vale vale no tengo ni dos minutos para pensar la respuesta no importa le vamos a dar un wider no bueno vamos a ver yo creo que da igual el tema por supuesto este tema muchísimo más importante porque evaluar pérdidas sin un número nos quedamos sin nada no es solo un tema cualitativo es un tema que por su propia definición amerita un análisis muy cuantitivo yo soy un defensor enorme de que no podemos hacer política pública sin tener los datos encima de la mesa para focalizar para afinar para evaluar incluso esa política como va pero no solo datos claro necesitamos siempre una aproximación cualitativa un análisis más completo yo recuerdo cuando estudié economía había una escuela de economistas de Noruega que iba en contra de la econometría y que defendía un poco no defendía lo que va a pasar en base a modelos porque la realidad siempre siempre molestaba esos modelos defendía un poco por lo que había pasado una historia hacia atrás y para defender su visión historicista y atacar un poco a tanta estadística decía recuerdo esa frase que decía algo así como es que los estadísticos prefieren estar rigurosamente equivocados a estar aproximadamente ciertos algo así yo creo yo creo que los datos son importantísimos pero tampoco nos tenemos que obsesionar con ellos porque necesitamos siempre complementar con el lado cualitativo y evaluar respondiendo más directamente a la pregunta claro evaluar directamente en un número esa pérdida o esa posible pérdida porque a veces es solo aproximativo a veces no podemos ni acceder a las zonas de inundaciones o no tenemos acceso directo un poco a las zonas yo creo que es clave para saber cuál va a ser la merma de producto en el mercado y por lo tanto posibles implicaciones en disponibilidad en acceso en precios y precios no solo locales puede haber desastres que estén incidiendo en toda la a precios nacionales y no solo de ese rubro en general también un poco por lo que he visto la presentación de ustedes realmente impresionante creo que si en empleo y en PIB era una relación de 1-2 a 10 en ingresos de exportación era una relación de 6 a 10 creo recordar por eso luego lo veré mejor en las cifras entonces realmente la implicación a nivel nacional en un país como Argentina incide tanto alimentos de canasta básica a cualquier nivel de producción como a nivel de ingreso fiscal o de exportación para el conjunto de la economía o sea que son claves los datos en ese sentido gracias bueno muchísimas gracias Carmelo por su respuesta tengo una pregunta para Ariel que dice siendo Argentina un país federal como se podría avanzar en un en un sistema nacional de evaluación de daños y pérdidas que dé cuenta de la situación de todas las regiones y de todas las provincias creo que estamos avanzando en ese sentido y recuerdo que la última reunión que tuvimos de ministros también conversamos en poner en práctica la comisión asesora de emergencias que creo yo que no se había no se puso institucionalmente no se había puesto en funcionamiento todavía nunca ya nombramos los representantes regionales para eso en la última reunión de ministros de agricultura y es una tarea que tenemos que terminar de trabajar durante este año pero todas las medidas que nosotros fuimos tomando ahí Mariano puede dar precisión al respecto y todo lo que venimos haciendo con Girsar sobre todo en lo que tiene que ver con integración por ejemplo de información se basa en eso no solo de las provincias en términos de gobierno sino en las provincias también en términos de actores relevantes en cada una de estas regiones las bolsas de valores actores institucionales y demás así que ya hay una integración y como todas las cosas podemos aún seguirlas mejorando y el marco de institucionalidad creo que puede ser la comisión asesora que nos vendría muy bien para reflexionar cómo viene funcionando el fondo de emergencia y qué ideas nos pueden poner en la mesa de las provincias en cuanto a ese funcionamiento también nosotros tenemos para conversar con las provincias con lo que tiene que ver con las rendiciones a veces de estos fondos que a veces no tienen la dinámica que a nosotros nos gustaría cuando se tratan de fondos de emergencia así que hay un trabajo para hacer ahí y muchas gracias por la oportunidad de contarte esto a través de la pregunta bueno gracias Ariel tengo una pregunta para Diego te pido que seas breve que me gustaría conocer tu opinión respecto a qué condiciones o qué limitantes se requieren identifican ustedes para poder ampliar la experiencia que tuvieron en Córdoba a otras regiones del país ¿no? y básicamente sí cuál es tu percepción de cuánta comprensión y aceptación tienen los productores de todas estas herramientas tecnológicas que estuvieron aplicando ustedes en la experiencia de Córdoba bueno empiezo por la por la última esto como tanto para nosotros como para los productores es un ejercicio de de intercambio de saberes de igual a igual es decir muchas veces en la academia creemos que los productos que uno genera o la información pensando en cuantificar daños y demás es de utilidad para para el productor y muchas veces su cabeza pasa por otro lado la problemática de por ejemplo la tenencia de la tierra o los agroquímicos la amenaza de la deriva son problemas cada vez como más prioritarios para el productor entonces me parece que es un ejercicio para decíamos para los sectores trabajar en las mesas en estas instancias de intercambio de hacer la bajada territorial y empezar a gestionar la información de la forma que le sirve a tanto el productor como para los entes de gobierno para tomar decisiones y en ese sentido tiene que darse como un ida y vuelta en el cual la participación del productor va a seguir tanto y cuanto vea resultados por parte también de otras instancias de gobierno así que bueno si me pedís cuál es el tip es trabajar y seguir sobre el trabajo e ir aprendiendo de forma conjunta y cuáles son las limitantes de escalarlo bueno es uno puede decir que primero es el financiamiento cual es cierto pero muchas veces también está el tema de gestionar los actores territorialmente entonces nosotros con relativamente pocos fondos pudimos generar esta experiencia pero por la buena predisposición de todas esas instituciones que les mostraba en el banner con la posibilidad de intercambiar y intercambiar los saberes las metodologías pero también poder ir pensando en un futuro común en un proyecto que bueno en el cual cada uno pudiera aportar entonces quizás me parece que la limitante es primero juntar juntar a todos los actores que tienen que estar en la cancha digamos hablando futbolísticamente y luego empezar a ver de la gestión de reformas eso me parece que es una de las principales cosas que se debería hacer a nivel local bien gracias Diego Mariano creo que ahí con el Girsar vamos a poder apoyar un poco esta posibilidad de escalar esta experiencia de Diego que para mí es sumamente valiosa sé que hay otras experiencias que también Inta empezó en otras regiones del país y me parece que bueno quiero destacar que digamos en todas las exposiciones en primer lugar les quiero agradecer a todos la participación y las exposiciones que fueron tan valiosas y creo que lo que digamos quedó de manifiesto es que hay muchos trabajos que tienen una sinergia muy fuerte y que están todos encaminados para poder avanzar en esto así que yo creo que con la metodología de evaluación de daños y pérdidas que FAO está aportando la experiencia de campo en el desarrollo la aplicación de nuevas tecnologías que está trayendo el Inta y la implementación de todas las mejoras que se están haciendo desde la gestión de la emergencia en el ministerio con el apoyo del Girsar del Banco Mundial tenemos como condiciones muy auspiciosas para poder avanzar digamos en algo sistemático para Argentina por último estamos llegando al final del webinar quiero contarles que tuvimos más de 300 personas conectadas en el webinar les quiero agradecer especialmente a FAO nuevamente por apoyar tanto al grupo técnico de gestión de riesgos y seguros del CAS y por promover la cooperación regional para mejorar la gestión de riesgos agropecuarios y bueno les recordamos que están estos cursos online que ustedes pueden acceder y hacerlos en el tiempo que tengan disponible y que pueden volver a ver este webinar en el Facebook FAO en Español y en la cuenta de Twitter FAO América así que quiero agradecerles a todos por acompañarlos y bueno hasta la próxima gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video